Música Hola a todos chicos, venidos Soy Plesur, estamos en Pixia Mall con Gengarin Y hemos salido de la maldita cueva esa que estaba Estamos encerrados y cazamos A Solrock, vamos a ver a Solrock Vamos a verlo, si, 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 uno más Uno más, Solrock está aquí Uh, le he tirado a Pokémon muy lejos Aquí, a ver, Solrock, sal Mira a Solrock, es pequeñito, está hecho pequeñito Mirad, 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 y la verdad es que está muy fuerte Está a nivel, nivel 46 Está muy, muy, pero que muy fuerte Mirad, a ver si puedo enseñarlo, ahí está Solrock, hola Solrock, bueno, y que vamos a hacer en este capítulo Vamos así con la aventura A intentar sacar más cosas aquí en el mundo de Pixelmon Y Gengarin está dispuesto A ver más cositas, y hay que ir para allá Justamente a lo contrario que estoy Para el otro lado, hay que ir para allá para ver cositas A ver, no, para acá, para ver cositas Así que, vamos a coger a nuestro queridísimo Charizard Vámonos Y vamos a volar un poquito, hay entrado loco Pero no voy a, no voy a pelear contra él Hay que ir por aquí, digamos que la cueva Ya hemos mirado, estaba todo atrás Y hay que mirar cositas por aquí Hemos llegado a una pradera Una pradera bastante extraña Y quiero ver qué hay por aquí Sí, 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 hay que mirar, hay que descubrir cositas Otra cueva no, eh No quedamos más cuevas por ahora Y hemos salido de una cueva que pasé mucho miedo Casi muero Voy a bajarme aquí, voy a andar tranquilamente Vamos a ver, por aquí ¿Qué hay por aquí? Nada, quiero mirar cositas Uy, 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 casi me caigo ahí Uf, menos mal, hay lava ahí Agua Mmm, no hay nada material Un poquito de material He visto un persian No he visto ningún, ahora no he visto ningún Pokémon más Un persian solo Saltar por aquí Un Lampert, ahí hay un Lampert Vale, nada, pasamos de él Quiero ver todos los Pokémon y una calabaza Y aquí no hay nada más A ver Uf, ¿qué es eso? Da bastante miedo, ¿verdad? El sitio, eh, chicos Bueno, voy a seguir por aquí Un Magikarp Pasamos de Magikarp No queremos Magikarp Chalizar Súbenos, súbenos Uy Chalizar, subenos más alto Es que no podemos ver cosas A ver, por ahí, por ahí Súbenos, súbenos más altito Para ver un poquito de cosas Cogeremos a Chalizar momentáneamente Para, para, para esto Para volar un poquito Tampoco mucho Un poquito para que nos saque Veamos zonas chulas Un Zubat por ahí volando Un Drowsy, veo un Drowsy, ¿no? Hay un Drowsy ahí, entranos loco Un Larian Uh, mira, un Pokémon nuevo Wigglytuff Mirad, mirad, mirad Aquí, aquí, aquí Aquí Ese es un Wigglytuff Mirad Oh, el Dulce Uy, que me mato El Dulce Wigglytuff Miradlo Mirad A Wigglytuff La, la ¿Qué nivel eres? Uh, nivel 40 Podemos pelear contra él, sí Voy a pelear Voy a sacar a Hunter No puedo, aún no puedo Traer a Town aquí Para que evolucione Pero vamos a ver Vamos a ver más Pokémon Queremos ver más Pokémon Por aquí Un poquito más Más Un poquito más A ver, a ver, a ver, a ver A ver Mucha agua Estoy viendo un montón Una variedad de entrenadores No sé qué os lo digo Persia no está aquí Nivel 47 Mucho bien Ahí está Minun Minun y Plusle Es Minun, ¿verdad? Ese es Minun Juraría, a ver O Plusle El eléctrico Ya tenemos a Raychus guardado Wow Más agua Más agua Uy, Charizard ¿Por qué lo saco y luego desaparece? Ahora está Charizard aquí Sácanos un poquito Bueno, menos Sácanos de aquí Espera, Charizard Un poquito para allá Un poquito para acá Por aquí Una Starabia por ahí volando Oh ¿He visto una Sawad? ¿He visto una Sawad? Puede ser Uh, Kingler pegándose ahí ¿Por qué los Kingler se ven que los mismos se están pegando? ¿Por qué? ¿Por qué se me están pegando los Kingler? Yo no lo entiendo Con los tranquilos que son Y ahí se pega Mira, una Pokéball Una Pokéball Una Pokéball ahí Es culta Eso quiere decir que por aquí no hemos venido Al final me mataré Wow, hay muchas Pokéballs, ¿no? A ver, hay una Una, una Ahí Una ahí He cogido un caramelo raro Uh Me lo voy a guardar Y ahí hay otra, ¿eh? Para que está custodiándola Es ser ponita o rápida Es que lo que es ponita Uy, 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 uy Es un ponita Vale, ponita Tranquilo Y una Casa Val Nos la guardamos Lo malo es que ahora no tengo ningún hueco Y hay que tirar aquí cosas que no valgan para nada Y estoy por tirar Semillas de calabaza Así tengo un hueco siempre Si no, mala cosa Vale ¿Qué pan? Vamos a comer un poquito No, estamos enteros Estamos enteros Perfecto A la R Ok, vámonos Bueno, así que ponemos Uy Me he vuelto a coger No, no las quiero No las quiero No, porque no quieras Porque no me caben Au Vale, por aquí Uy, esa montaña Me encanta ver sitios de estos chicos Os lo prometo A ver, sal Charizard, vuela Por más, sacanos Voy sacando a Charizard Voy a ver qué hay en esta isla En esta isla voy a ver qué hay Aquí hay nada, ¿vale? Pero aquí tampoco No hay ningún Pokémon raro Ni nada Uy, no, solamente hay Lockbox Por ahí hay Kinglers Tiene que haber algún Pokémon raro por aquí Arbuk No, un Kingler Un Moonslatch Quiero veros a todos Por aquí Por aquí Por aquí A ver ¿Qué es esto? Un bosque Un temible bosque No, no es temible Está de día Un bonito, bonito bosque Un bonito bosque Uah Que me mato Estoy yendo por zonas que aún no he oído Lo prometo, chicos Esta zona, fijaos que en el mapa Que las flechas están indicando hacia abajo Quiero decir que por ahí hemos ido Pero por aquí no Vale Pues con Gengarín Vamos a investigar el mundo de Pizzlemon Uy Vamos a saltar con cuidado por aquí Un machoque Un machoque ahí Mirad, 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 mirad Quiero pelear contra él A ver si puedo pelear contra él Contra machoque Quiero pelear contra ti, machoque ¿Qué nivel eres? Uh, perfecto Perfecto Voy a sacar a Haunter No Tú no, tú no, Charizard Tú no Voy a sacar a Haunter Que es tipo fantasma Ven aquí Una lucha Ven, machoque Ven Ahora sí Lucha conmigo Ignosis Está dormidito Está dormidito Rayo confuso Está confuso dormido Y ahora vamos a pegar un puño sombra Aguanta Aguanta Golpe karate No soy efectivo Puño sombra Venga, sigue, sigue Puño sombra Puño sombra Vamos, Haunter Qué chulo está Haunter Sí, tengo que evolucionar a Haunter A Gengar Y lo voy a hacer Voy a traer aquí a Town Para poder evolucionarlo Pero hoy no ha podido Así que no preocuparos Que al final veremos a Gengar No preocuparos Bueno, por lo menos hemos subido un poquito de nivel 26, 27 Estamos subiendo de nivel Por no, es Haunter Que le hacía falta Y quiero ver ese Solrock en combate Lo quiero ver Pienso verlo en este capítulo Solrock en combate Esta montaña ¿Qué habrá? ¿Qué habrá detrás de esta montaña? Hemos visto un machoque Que ya es raro un poquito Uy, uy, uy Un Starly Un Staravia Y no está el Staraptor No Un Hitmonlee Mira el Hitmonlee de culto Ahí Voy a seguir por aquí Por esta montaña A ver qué hay Boburi no nos da falta Otro machoque Un Onix Un Onix Como la Onix Es gigante Se está pegando fuego Allí algo No podemos hacer nada Hay una mina No queremos más minas Quiero mirar por aquí Uy, Onix Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Onix No, no, no Haunter, espérate Mira, mira Haunter Uy Mira la Haunter, chico Mira cómo está Bien hecho Ahí se lo puede ver Mira Qué guapo está Qué chulo Uy, qué chulo eres Haunter Sí, sí Eres muy chulo Vamos a sacar Vamos a sacar a Charizard Esperad No quiero que ese Onix Me ataque Por aquí Vuela, vuela un poquito Suena un poco A ver qué hay aquí Esta montaña Onix No, Onix Cuidado con Onix Charizard Pijot ¿Qué hace un Kingler? Mirad, mirad ¿Qué hace un Kingler ahí arriba? Esta montaña Que es una montaña helada también, ¿no? Otra montaña helada Un machoque Ahí hay machoques Y aquí está Kingler Mirad, mirad Kingler Me ha aparecido Un Kingler aquí arriba Increíble Cómo ha llegado un Kingler aquí arriba A ver A ver si estaba aquí Os prometo que he visto Un Kingler aquí arriba Lo juro Uf, si me caigo Me mato Un Pijot que no vuela Un Pijot que no está volando Ahora mismo Pero tengo que seguir por allí Voy a ir a esas islas Las islas Guau Qué chulo esto Me encanta volar por aquí Me encanta volar por aquí arriba Mirad, en la mina encantada Vamos a estar muy lejos de nosotros Vamos a ver Vamos a ver estas montañas Baja un poquito Charizard Baja un poquito Por aquí Por aquí Por aquí Voy a pararme aquí Uf, uy Que me caigo Voy a pararme aquí Vamos a seguir volando Por aquí A ver Charizard Un poquito Por lo menos un volar Es que si no Mirad chicos No puedo subir todo eso saltando Tengo que por lo menos volar un poquito Guau Esta zona no hemos ido Este bosque no hemos ido Ahora aquí abajo Aquí no Ahora enseguida Espera Espera Por aquí no Por aquí no hemos ido Por este bosque Voy a bajar aquí Déjame llevar Abra Abra Voy a intentar cazarlo Voy a intentar cazarlo Ya sabéis que abra Voy a intentar cazarlo Espera Déjame aquí arriba Aquí, aquí, aquí Aquí arriba Aquí arriba Y así puedo Uh, le están pegando Uh, un Charizard Mirad Otro Charizard Mira, mi Charizard está ahí Se ha ido, se ha ido ¿Lo habéis visto? Otro Charizard había Aquí, aquí había otro Charizard ¡Míralo! Miradlo, 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 miradlo Miradlo Otro Charizard Un amigo Charizard Creo que es el amigo Que aquella vez vimos Mirad, mirad Mirad a mi amigo Charizard ¿Lo veis? Es el Charizard que una vez vimos Pasa Te dejo pasar, eh Ese Charizard fue el que vimos una vez Y me puse también al lado de volar Y estaba aquí Hmm Esa es su guarida Ahí, no Yo, este bosque Este bosque no lo hemos visto Madre mía, si es grande, por favor Mirad, chicos Mirad qué pedazo de bosque Vale Pues voy a bajarme aquí Y aquí voy a andar Y a descubrir Pokémon Vemos un Abra Pasamos de él Voy a intentar saltar como los monos Por ahí estoy viendo un Pokémon raro Por aquí, por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí Ah, un Starler Mira, no había visto un Starler Mira, ahí tenemos otro Pokémon Hola Hola Starler ¿Qué tal el bosque? Bien ¿Lo cuidas bien? Eres bueno No tiene basura, eh Aquí mucho más Starler Fijaos Muchos más ¿Qué es eso blanco? Una playa, ¿no? Será Voy por aquí Por aquí Starler Más Starler Otro Starler Más Que es el bosque de los Starler El bosque de los Starler Bienvenidos al bosque de los Starler Aquí hay que portarse bien No estamos en nuestro territorio Estamos en el de ellos Salto por aquí Salto por aquí Lo vencible es uno Corre, sí corro Pero mirad el hambre como aumenta Cuando corro Mucho, aumenta mucho Y empieza a llover Gengarín Gengarín te vas a mojar Te vas a mojar Gengarín Pero no pasa nada Saltamos un poquito más Quiero descubrir toda esta zona Esta zona moradita Me llama la atención No me gusta Casi me caigo el agua, eh No me gusta nada La mina Ni el agua Ni nada de eso Yo solamente quiero descubrir Pokémon Pacíficamente Porque me atacan Y me pegan Y me golpean Y todo Esta es otra mina Uy, uy, uy Esta es otra mina Genial ¿Tengo antorchas? Sí, tengo antorchas ¿Aquí que habrá? ¿No hay nada? Vale, no hay nada Por ahora no hay nada Vale, yo salgo de aquí Pero yo pongo antorchas Para saber que he estado Vale, por aquí ¡Oh! ¡Mirad! ¡Gasliz! 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 Hay un entrador loco Que le paso de... Mirad, fijaos Es acercarme a él Y se desaparece Ya ha desaparecido Ya no está... Hasta hay otras No sé por qué Nos entramos aquí Cuando quiero acercarme a ellos Salen corriendo Desaparecen No sé, no sé por qué Ni que me lo fuera a comer Ni que fuera yo caníbal O algo No sé, no lo entiendo Moonlight bajo la lluvia ¿Por qué en pisamón Siempre llueve? Siempre está lloviendo Vale, no puedo saltar por ahí Por aquí Voy a bajar por aquí ¡Un exegutor! ¿Un exegutor? No, un exegut Un exegut, mejor dicho Otra mina Es que no quiero meter más minas No Que paso miedo No quiero minas No quiero más minas Por ahora Por ahora Por ahora Si encontramos una mina chula Si nos metemos Por ahora no quiero encontrar ninguna mina Voy más por aquí Hay otra montaña Mira Otra cosa escondida Y esto es Piedra trueno Tengo ya dos Creo Dos La dejaré luego en el banco No pasa nada Dos piedras truenos Uy Vamos a ver por aquí Otro Magikarp Hay un montón de Magikars Y del bosque Pasamos a la nieve Mirad Fijaos Mirad el cambio de clima Aquí está lloviendo Aquí está nevando Ahora A nevar Creo que chulo Por favor A ver Oh Que bonito Que bonito todo esto Gengarín No digas que no es bonito Mirad Mirad Que bonito Que bonita imagen Creo que aún no habíamos visto aún Nevar en Pisselmon Aún no Aún no habíamos visto Se me mete la nieve en la cara Me golpea Me impide andar rápido Voy a comer pan Comete el pan Comete el pan Cometelo Comete el pan El pan Cometelo Vale Y vamos Vamos a seguir Vamos a ver Que Pokémon se abre la nieve Oh Wufet Lo quiero Wow Justo se habla de Pokémon Ya Vale Charizard Golpeale con cuidado Con cuidado Taqueala Manto espejo Menos mal que eso no me afecta Taqueala otra vez Ay Quieto Quieto Mochila Pokeballs Ultraval Waufet Wabafet Wabafet Ven conmigo Esperando 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 Si Waufet 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 Otro Pokémon nuevo Otro Pokémon nuevo Gengarín Si Es que si Casi ni lo hemos visto Es como Solrock Mira Solrock está aquí Voy a enseñarlo otra vez Que casi no lo hemos visto Porque los cazos Y luego van al banco Mirad Oye ¿Por qué sabe Charizard bugueado? No No Charizard bugueado no A ver No Espérate Es que estoy en Charizard Ahora sí Solrock está aquí ¿Vale? Mira, mira Solrock Mira Solrock Mírame a mí Mira Aquí hay otro Pokémon raro Dewon Lo acabo de ver En la nieve Mirad otro Pokémon Mirad Un Shield Un Shield Perdón Sí Dewon en la evolución Ese es Dewon Wow Un nivel 47 ¿No la jugamos? Está ahí Mirad Mirad Está ahí quieto No Sí No Mirad Dewon Está ahí quieto Como que Esperando Esperando ¿Con quién me la puedo? Me la voy a jugar Me la voy a jugar a cazarlo Me la voy a jugar con Himmoli Himmoli Contra Dewon Lo que haremos Patada giro Patada salto Uff Pero casi lo mato Wow Es súper efectivo Claro que es hielo Mochila Pokéball Ultra Ball Podemos coger un Wow Fett Y un Dewon Esperemos que en este capítulo Por lo menos nos llevamos Dos Pokémon en la zona de la nieve Vamos 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 Sí Dewon Dewon Wow Fett Dos Dos Lo sabía Digo Si están Shields Tiene que haber Dewon cerca Lo sabía Y más en la nieve Bien Himmoli Muy bien Himmoli Muy bien El gigante Himmoli Está el enano Himmolchan Y el gigante Himmoli Muy bien Himmoli Muy bien Vámonos Voy a sacar otra vez a Sorrock No Himmoli no Sorrock Está más nivel Y está más dentro de vida Vale Vámonos Sigo por aquí por la nieve ¿Ves como esta zona no la habíamos visto chicos? Lo sabía Esta zona no Mira Jinx Jinx Otro 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 A por él A por él vamos Pero Jinx De una patada la matamos seguro Seguro Voy a intentar atacarle Da miedo Jinx No me digáis que si no veis a Jinx A mitad del bosque A mitad de la nieve Iréis a por ella Si parece que está formada a piezas Jinx da miedo A mí me da miedo Me ha atacado Mira si me ha pegado Está un susto y todo Ha venido y le voy a poner un i Vale Comillo a Inio A que la mato Uff Pues vente con nosotros Jinx Me da miedo Pero la quiero capturar De hecho en mi unitín De tipo hielo está Vente conmigo esperando Esperando Menos ultra balls Tiro no Parecen master balls No falla ni una Vamos Si No 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 He fallado Y se ha debilitado Jinx No Pensaba que lo había capturado Bueno He subido el nivel De ponernos a Charizard No Tiene que haber más Tiene que haber más en esta zona Por ahí veo fuego Voy a seguir por aquí Tiene que haber más Tiene que haber más Jinx seguro Bueno Digwon eh Digwon y Wawfed No está nada mal eh No si ya podemos pasar de ellos Mira un Wawfed Bueno aquí lo podemos Lo vamos a ver Mira Wawfed Mira Hola Wawfed Wawfed Aquí no sé si la Si la han hecho bien Debería tener los labios Pintados las hembras Que los Wawfed Tienen los labios Pintados las hembras Y los machos no A ver No hay nadie por aquí Estoy Parejo una aventura Soy una aventura Ah claro Digo porque no hay nieve Porque está el árbol Cae el árbol ahí No cae la nieve aquí Seguimos por aquí A ver Más aventura En Pixelmon Sil no Pasamos de Sil Mira el Sil Porque los Sil también Parece que no están aquí eh Mentalmente eh Los Sil Están ido Están en su cuerpo Pero en la mente no Y aquí vuelve a llover ¿Por qué vuelve a llover? Porque he salido de la nieve Eh me aparece un Pokémon raro ¿no? ¿O era el agua? Era agua Era agua Espera 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 a ver que hay aquí Vale Alguien me puede explicar Cómo Alguien me puede explicar Cómo se puede Ya se ha pegado fuego Yo voy a deciros Que había un trozo de madera Pegando ese fuego ahí arriba Y era raro Esto es lava No pises la lava Gengarín Es tipo fantasma Pero no puedes pisar la lava Yo me acerco A oler La lava Quiero saber lo que hay Bueno Un Jinx Hemos debilitado a Jinx Yo quería un Jinx Me cago en la mar Yo quería un Jinx No pasa nada Voy por aquí Voy por aquí A ver que Pokémon hay más Aquí llueve Y aquí nieve ¿Por qué? ¿Por qué llueve ahí? Porque ahí solamente llueve En ese cuadrado Mirad Aquí llueve Solo llueve aquí Aquí En este cuadrado Aquí ya está nevando Pues nada Vamos a seguir por aquí Por la nieve Y aquí vuelve a llover Está un poco mezclado ¿No? El bioma ¿No? De la nieve Uy Qué susto más de Wubufets Con un montón de Ledians Bueno Yo voy a seguir por aquí Cuidado no te hagas daño Gengarín Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por... Uy Ledian No te dejamos pasar Te dejamos pasar Sé que esta zona no he ido Mirad Fijaos en el mapa Que a veces me estoy alejando más De las flechas de abajo Tengo encontrado algún bioma raro Aparte de la nieve Que aún no lo habíamos visto en la nieve Creo que no lo habíamos visto en la nieve aún Por lo menos a Jinx y a Dewan Seguro que no Ni a Stardust tampoco Cadabra sí ¿Y esto qué es? Otra mina Área 2 también lo habíamos visto Ahí hay agua Mira Yo estoy intentando subir a zonas altas Para ver Lo que hay Y pueda Intentar divisar algo mejor Por aquí puedo divisar algo Vale Vale ¿Aquello qué es? Porque hay ¿Aquello qué es? Me llama la atención ese árbol Voy a ir a por ese árbol Me llama la atención Vale No te mates Gengarín Ese árbol me llama la atención bastante Vale A ver cómo bajo yo sin Matarme Me he hecho mucho daño ahí Pero bueno He bajado Con Charizard podía bajar sin matarme Ni nada Pero me gusta más andar La verdad me lo decís No cojas tanto a Charizard Es que me hago muy cómodo Coja a Charizard Es muy cómodo Ah Mirad Mirad Me llama la atención ese árbol Y tanto Hay una Poké Ball ahí Que me dará algún objeto Como los árboles anchos estos Hay un entrador loco Un entrador loco Nivel 11 Muy bajito Este árbol ¿Ves? Me llama la atención Vale Tengo que tirar algo Semillas De sandía Lo voy a tirar Que va a menos raro Pues que va a menos raro Lo voy a guardar Lo voy a guardar Pero ahí hay un objeto No lo cojo Aquí hay un objeto Fijaos Fijaos Ahí está Por eso me llama tanto la atención Ese árbol A ver qué me dan Vaya tamate Pues vaya Nunca mejor lo he dicho Pues vaya Yo pensaba que iba a ser un ítem mejor Charizard Llévanos un poquito más Donde estábamos Dándonos el favor Estamos un poquito por aquí Vale Por aquí A ver Charizard Un poquito para la derecha Por aquí Estamos por aquí mirando Vale Estamos por aquí mirando Este mapa A ver Por aquí Por aquí Más No, no El rocamusgo ahí Vamos a saltar un poco Por el agua Hay muchos Ledian Una barbaridad Lo que estoy viendo Que en Pinsamón Abunda mucho el bosque Yo quiero encontrar El bioma de la jungla Por ejemplo Otro bioma diferente Que aún no lo hemos visto Y me gustaría encontrarlo Me gustaría encontrarlo Y cada vez me voy a lejos Más y más y más Y no encuentro el bioma de la jungla Y yo estoy harto de bosques Estoy harto de bosques Quiero ya encontrar El bioma de la jungla Por favor A ver qué pasa ahora Vale, no puedo subir No puedo subir Que no puedo Que no puedo subir Ya veremos si subo o no subo Ya he subido Ya he subido Mirad si puedo subir Claro que puedo subir ¿Dónde estará de verdad chicos? ¿Dónde estará el bioma de la jungla? ¿Dónde? ¿Dónde estará el bioma de la jungla? Porque yo nada más que veo bosques Y más bosques Y muchos más bosques Bueno, por lo menos La montaña helada Hemos encontrado también Otra montaña helada ¡Wow! Vamos a parar aquí Espera, espera No chaisal Con cuidado Con cuidado Ahí Hidmolí En estas montañas Abundan los Pokémon tipo lucha Por lo que estoy viendo Mucho Pokémon tipo lucha Tipo roca También hemos visto Hemos visto Gravelers Joduts Y en las minas Abajo Están los sordos Por acá las minas Nos las jugamos mucho Porque a veces que nos metemos en la mina No encontramos de nada Y no nos gusta A mí tampoco me gusta No encontrarme nada Cuando meto una mina Por lo menos un Pokémon Por lo menos la mina anterior Nos valió de algo Que encontramos un Solrock Voy por aquí Un poquito más rápido No, no, no quiero lluvia Quiero nieve La nieve me... La he visto menos La nieve No, lluvia no Por aquí Por otro Hay un montón de montañas grandes Gigantes Enormes Puedo saltar más por aquí Más aún Más 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 Salta más Salta más Mirad, 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 mirad Hay una mina o algo Hay algo ahí delante mía ¿Lo veis? Ese agujero negro Ahí hay algo Delante mía hay algo Vale Vamos a seguir Uff Por ahí me mato Si me caigo me mato Guau, que pedazo de llanura ¿No? Uff A mí me la he jugado, eh A mí me la he jugado mucho Quiero bajar ahí A ver qué hay Chaza, llévame Sí, llévame Porque si salto Me mato Llévame a ver qué hay aquí Despacito Descendemos despacito Un pitjot Otro pitjot No hay nada No puede ser No puede ser que no haya nada aquí No hay nada en esta llanura Pues no pasa nada Seguimos avanzando No hay nada en esta llanura Pues seguimos Más Más bosque Más bosque aún No quiero más bosque Quiero jungla ¿Por qué hay siempre bosque? ¿Dónde está la jungla? ¿Dónde? Y de repente hay agua Bosque y agua Y nieve ¡Uh! Mirad, 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 mirad Bueno, esto es diferente por lo menos A ver, para aquí, para aquí Para aquí Párate aquí Párate aquí Que ahí estamos viendo Flufflys Y Mareps Para Para aquí Vale, cómete el pan Venga, Arín Cómete el pan El pan Cómételo, cómételo Cómete el pan Sube por aquí Vale, cae despacio Despacio que al final me voy a matar yo solo Vale, un Fluffly y un Marep Esto es hielo, ¿qué es? Es hielo, es hielo, mirad Me repalo Es hielo Capas de hielo Un Fluffly bañándose en el agua Un Marep Nivel 10 Marep pegándose Un Magnemite Magnemite lo hemos visto No, mira, mira, mira Este poco no lo había visto aún ¿Cómo se llamaba? La evolución de... Es feal Es la evolución antes de... 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 De Walrein Míralo Es feal, ahí está Uh, este sitio, ¿ves? Este sitio es nuevo Más hielo ¿Qué pasa si rompo el hielo? Hay agua, vale Eso es lo que pasa Si rompes el hielo Hay agua debajo Vale Pero por aquí no habíamos estado Bien, un es feal Un Pikachu Un Pidgey No, eso sí que hemos visto Vamos a ir por aquí Pikachu, Pidgey Y vamos a ir por aquí Roca helada ¿Ves? La roca esta no la hemos visto aún Una roca helada Está la roca musgo Y la roca helada Aquí se evolucionaría A Glaceon Glaceon Por aquí Otro es feal Hay algo azul Que no sé qué es Vale La siguiente evolución Es que no me sale el nombre Está Walrein Y que es la última Me sale solamente la última En las anteriores, ¿no? Este es Sea Leo Y luego va Walrein Pues si está este cerca Uy ¿Qué es esto? Coge el pico A ver qué hay aquí Si está Sea Leo cerca Tiene que estar Walrein Tiene que estar Tiene que estar Walrein ¡Ah! Me ha atacado a Manemite Huir Vale A ver si encuentra Walrein Vamos a ver Tiene que estar Tiene que estar Y si no Podríamos que hacer un Sea Leo Pero sé que tiene que estar Walrein Porque igual que pasaba con los Dewong Estaba Syl Y luego estaba Dewong Un Goldeen Allá abajo Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Y Más hielo de aquí Más hielo Habrán zombies y todo aquí, chicos Seguro Aquí hay hielo ¿Qué hay aquí abajo? Bueno Bueno No pasa nada Yo voy a seguir investigando Voy a seguir investigando por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Casi digo Ya está Ahí está Sea Leo No, no Casi Sea Walrein Es un Sea Leo igual Casi llegó Casi Bueno Chicos Chicos, chicos, chicos Vamos a dejar aquí Las aventuras de Gengarín en Pixelmon Aquí Gengarín ¿Cómo estás? ¿Estás cansado de tanto patear? Tanto irte de aventuras por aquí Por el mundo de Pixelmon ¿Sí? Chicos Este ha sido el capítulo de hoy de Pixelmon Hemos cazado Wowfed Yaddywog Hemos intentado cazar a Jinx Pero no hemos podido Chicos Espero que os haya gustado Mucho las aventuras de Gengarín en Pixelmon Descubriendo nuevos Pokémon Y nuevas zonas Ojalá lleguemos a nuevas zonas Igual que esta El Hada Esperemos llegar a la jungla O a algunos otros sitios más Os mando un fuertísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao!